¡Grabbe! ¡Grabbe! Papi, ¿viste? Esta adrenalina es buena ¿A ti te gusta el bien? No, no, no Tu bien W, aquí está A mí me gusta la adrenalina Ya lo sabes ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Me gustaría tragaría para acá ¡Ay, coño! Vamos a tragarlo ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Amores! ¡Dale ahora! ¡Adiós! 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 ¡Amores! Ay, la criança con marco Me sorprendió ¡No matas! No matas, hermano. ¡Ay sí, sí! Y lo puedo a veces Yo le puedo a veces ay amor ay Dios mío ay Dios mío esto sí es grande lo que menos usted quería hacer es lo primero ay Dios mío por eso que me dan golpe a mí ay 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 ¿ JM ـ?! ¿Quiere volver?